Instructores italianos Cuando pregunté cuántas veces se había lanzado me dice es la segunda semana y casi me desmayo Pero después me dijo que se han lanzado unas 14 mil veces así que vamos a ver cómo me va Mami ya estoy amarrada así que si algo me llega a pasar Un besote a papi también saludos Claudia mi ropa y mis zapatos apestosos te quedan a ti Mi cuarto por favor conviértalo en un gimnasio y José Antonio deja de comer bien Paula, ¿Estás listo? Estoy listo ¡Está listo! ¿Alguien de finales palabras antes de ir? Amo a mi mamá y gracias a mi abuelo que es sorprendente con el skydive Have a great time Thank you Ready – ¡W Veronica lo Saturdayís 6am Réunion ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!